Gracias a todos ustedes que esta canción se convirtió en 13 semanas del primer lugar en las listas de Billboard en Estados Unidos Para todos ustedes, quítame siempre ¡Ahorita, Palma! ¡Oye! ¡Quiero oírles a todas! ¡Quítame el recuerdo que me dejó! ¡Quítame el vestido que me estrózalo! ¡Bájame del cielo donde me llego! ¡Bájame y de nuevo súbeme hasta el sol! ¡Bájame del cielo donde me llego! ¡Bájame esa idea de serle fiel! ¡Bájame el deseo de estar con él! ¡Bájame en la mente! ¡Bájame el deseo de estar con él! Quítame la venda que me cegó Quítame de golpe esa obsesión Siempre quiero espacio para un nuevo amor Siempre es el que llega en tu superior Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón Quítame de mi cuerpo tu sensación Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú Ponme con tus labios lo que yo beso Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Quítame de mi cuerpo tu sensación Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú Ponme con tus labios lo que yo beso Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú, anda, inténtalo tú Quítame ese hombre del corazón Quítame de mi cuerpo tu sensación Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú Ponme con tus labios lo que yo beso Llega donde nadie jamás llegó Gracias, que déjame con tus labios lo que yo beso Buenas noches Muchas gracias Gracias, que déjame con tus labios lo que yo beso Gracias, que déjame con tus labios lo que yo beso